Algo que llevo bastante mal es hablar de retrasos y es que en esta ocasión hay que volver a hablar de retrasos en esta ocasión retrasos para Xbox One, Playstation 4 y PC de The Witcher 3 tercera parte de The Witcher, ese Wild Hunt que se retrasa en esta ocasión hasta febrero del próximo año o sea ya ni siquiera este año vamos a poder disfrutar de este título que está desarrollando CD Projekt Red y es que es la propia compañía la que ha anunciado de manera oficial que finalmente el título no se va a lanzar este año como estaba previsto el lanzamiento se ve retrasado hasta febrero del próximo año ¿El motivo? Pues básicamente que quieren crear uno de los mejores juegos de rol jamás hechos así que necesitan algo más de tiempo para terminar de pulir cada uno de los detalles del juego y alcanzar todos los objetivos que se han propuesto con este The Witcher 3 Por último os cuento las palabras que dejan para comunicar todo esto la propia desarrolladora en su página web oficial dicen Sabemos que queríais jugar a The Witcher 3 tan pronto como sea posible Sentimos haceros esperar algo más de lo que inicialmente asumimos pero al mismo tiempo creemos que el juego demostrará que la espera merece la pena y que estará a la altura de las expectativas que tenéis en nosotros Creemos que The Witcher 3 Wild Hunt será un juego de rol excepcional uno de los mejores y que ofrecerá muchas horas de maravilloso entretenimiento Así que nada, ahí tenéis esa noticia, mala noticia desde luego Otro retraso de otro gran título, la tercera entrega de The Witcher